Más información www.más.org Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estoy con ustedes. Esta es la segunda ocasión que puedo compartir con ustedes, agradeciendo a Dejes Media por poder compartir con ustedes y dar un seguimiento a las clases de la técnica 17. Asimismo, invito a todas las secundarias que también chequen todos estos programas que se están grabando, no únicamente de su secundaria, sino también de las demás materias de otras secundarias para que tengan una retroalimentación mayor. En cuanto a las materias, si les queda duda, pueden volver a ver estos programas, los cuales les sacará de muchas dudas y podremos seguir en nuestro avance de aprendizaje y enseñanza con ustedes. Soy la maestra, como les comentaba, de la técnica 17. Imparto la materia de artes danza. Mi nombre es Estela Claudia Sánchez Ramos. En esta ocasión, vengo para darles continuidad al programa que estábamos llevando de Artes Danza. Con anterioridad, en el grupo de primer año, ya habíamos, doy un repaso general, habíamos hablado de que se analizó un programa, una película en la cual vimos los tipos de elementos dancísticos. Asimismo, también vimos en la época que se daba esta película, fue la película de Billy Elliot, en la cual se mostraban diferentes géneros dancísticos. Ahora, es muy importante también saber de dónde provienen las danzas, cómo surgen estas danzas y por qué motivo llegamos a una institución a dar la clase de Artes Danza. Para el grupo de primero, les dejé un link, con el cual ahorita, en unos segundos, voy a compartir con ustedes, para que le den seguimiento a los videos que nosotros estamos llevando para dar continuidad a la materia. Como vemos aquí, estamos viendo que es danza de primer año y vamos a retomar lo que es la historia de la danza. Empezando por, que empieza por una época, la tomamos como la época de las cavernas, primeramente, ahí es a donde nos surge, primero, con algunos escritos arqueológicos y unos pensamientos mágicos, religiosos, en los cuales nos indican que el nacimiento de esta danza en esa época era por medio de estos escritos y los cuales nos representaban nacimientos, muertes, lluvias, así como sacrificios. En ese entonces, ellos bailaban para que lloviera, para que saliera el sol, para agradecer la agricultura, para agradecer los nacimientos a sí mismo, como hacer ciertos sacrificios. Posteriormente a esto, nos vamos a la civilización egipcia, que es la que surge después, como segundo, en la cual vemos que el nivel de cultura es alto. Por medio de sus pinturas se dice, la danza estaba ligada a la vida, hay un culto a los dioses y a las ceremonias religiosas. Aquí todavía vemos que también existe un culto, existe una adoración hacia el baile de los dioses y a ciertas ceremonias que ellos hacían para diferentes festejos. Aquí ya es un poco más cultural, a diferencia de las cavernas. Posteriormente nos vamos con los hebreos, que este sería un tercero, en donde se le llaman ya danzas a nivel sagradas. Entran los romanos con las celebraciones, procesiones y finalmente llegamos a lo que es una edad media, en la cual la iglesia rechaza todo tipo de danza. ¿Por qué? Porque se le hace que es como una ofensa, como que no es una danza adecuada para que pueda llevarse a cabo. Y posteriormente a esta edad media entramos ya a lo que es la etapa del renacimiento, en el cual nos dice que nace el ballet. Aquí el ballet ya nace como una necesidad dancística, es una nueva actitud dentro de estas artes y se da como origen en Italia y en Francia. Aquí vemos que el ballet ya son movimientos muy elegantes, movimientos de corte bastante elegantes. Únicamente se da en los teatros que son de alto rango, lo bailan para la realeza y empieza a surgir una técnica dancística, en la cual tenemos diferentes personajes que están sumergidos dentro de esto, como es Ana Pablova, que nos generan ya lo que son las técnicas dancísticas enfocadas a lo que es el ballet clásico. Los vestuarios ya son de corte elegante y se bailan de sobrepuntas, en zapatilla de puntas, que es ya cuando es un baile ya sumamente elegante. Los bailes más representativos de esto tenemos que es el cascanueces, el lago de los cisnes y pueden haber ciertas representaciones más. Posteriormente a esto, entramos a la danza del siglo XX, la danza del siglo XX que hablamos del renacimiento del ballet y aquí hay una vertiente que es la danza moderna, en la cual esta tiene algunas, agarra unas cuestiones dancísticas, pero es un poco más libre. Los movimientos se hacen más expresivos, más libres. No hay una técnica como tal, como el ballet, pero surgen varias técnicas que nos llevan a la danza moderna y esta danza moderna se lleva en cada región y en cada pueblo, lo que nosotros conocemos finalmente como una danza folclórica, en la cual son representativas las danzas culturales y las danzas que representan a cada país o cada estado, como puede ser las danzas que se representan en algunas fiestas como el 15 de septiembre, que viene siendo lo que es el huapango, algunas representaciones en cada estado, como es la danza del venado, la danza de las chapanecas, en Jalisco que se presenta el jarabe tapatío y también entramos aquí a lo que se llamaría la danza contemporánea. La danza contemporánea rompe con todos los paradigmas de lo que es la danza clásica, en la cual es una danza más libre, una danza que ya no sigue la misma técnica, no usa zapatillas, tenemos que bailan descalzos y ¿qué es lo que expresan? Expresan más emociones, más sentimientos, una estructura más libre, una estructura en la cual no es una música que ya esté determinada. Las músicas se eligen dependiendo del tipo de danza que se va a bailar y nunca son las mismas. Con esto les doy más o menos cómo va surgiendo dentro de una historia dancística hasta llegar a lo que son nuestros días, que ahora se baila un poco más libre. Existe la danza jazz, se pueden bailar danzas más libres como es el hip hop, el reggaetón y ustedes de esa manera empezar a crear sus propios movimientos dancísticos dependiendo del tipo de danza que a ustedes les agrade, pero sabiendo de dónde viene y cómo surge. Con los chicos de la técnica 17 y me gustaría compartirlo con ustedes también, estamos trabajando con este link donde nos habla ya más específico y se adentra más a lo que es la historia de la danza. Aquí en este link ustedes podrán ver un poquito más a fondo todos estos puntos que tocamos desde cómo entra hasta la actualidad y las posiciones clásicas ya del ballet. Les comparto, estas son algunas posiciones básicas del ballet que encontramos que son en los brazos como es desde la primera posición, segunda, tercera, cuarta y quinta. Estas posiciones se empiezan a manejar, como les mencionaba yo, ya en el renacimiento donde ya se da el ballet y empieza a surgir esa técnica. Este tipo de técnica que les enseñé que es con los brazos es la manera en que empiezan ellos a funcionar con los brazos, los brazos posteriormente meten técnica en pies y posteriormente ya se va la técnica en barra, en piso y empiezan a surgir diferentes tipos de técnicas. Ok, espero que este, aunque sea muy breve, quede esto claro y sobre todo con el link que les comparto para que ustedes se retroalimenten un poquito más sobre esta historia de la danza. Agradezco mucho su atención, espero le den continuidad a estos programas y que pronto nos veamos. A todos los alumnos se les extraña y espero verlos pronto, aunque ya empecemos a trabajar en las aulas alternativas para que esto teórico se lleve a la práctica. Quedo en su atención, espero vernos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! secundaria técnica por la superación del médico médico, médico médico, médico